Araujo que toca para Cavani, Cavani que corre por derecha, tira al centro, pero está contra el área, la sacaron justito, llegó Bentancur, tira un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Bentancur! Bentancur, enorme remate, desde la media luna, para vencer la resistencia de Fariñez, y ni siquiera por un instante ponerse nervioso, porque cuando empiece el partido, Uruguay va a estar ganando 1 a 0, Rodrigo Bentancur, el centro de Cavani desde la derecha, el despeje al medio, y la pelota que encontró Bentancur y le pegó con el corazón, clavándola abajo, sobre la derecha del arquero para marcar la apertura, gana Uruguay, Uruguay 1, Venezuela 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Juro, eh, lo juro, cuando lo vi arrimar ese Bentancur, a esa pelota, dije, esto es gol, porque fue increíble cómo le entró, cómo llegó a la pelota, después del rebote que diera la Venezuela, para meter ese zapatazo y poner el gol. Gana Uruguay, como decís vos, es una tranquilidad enorme. Bomba de Bentancur, primer gol en la selección, 47 partidos, te dejo Álvaro. En el pecho controla otra vez Godín Godín, le pega largo para Pellistri, Pellistri que corre por derecha, trata de ganar la pelota y la gana nomás, se viene hacia el medio, termina perdiendo con la marca de González, ahora presiona otra vez Uruguay, busca Cavani, el balón que se levanta, cae en el área, despeja en justito, la viene a buscar Bentancur, Bentancur con la pelota recibe, la tira sobre el círculo central, ahora la espera José Maggi, la tiene el número 12 Uruguayo, la va entregando por un costado para Godín, Godín sale por derecha, corre con la pelota Godín, pasando la mitad de la cancha, escapó, tocaron por un costado, buena pelota para Pellistri, pide Godín otra vez, la lleva Pellistri, Pellistri corre contra el área, pasó entre dos, gran jugada, fue hasta el fondo, el centro está a gol, ¡Gol! 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 ¡Riso de Uruguay! ¡Gol ya de arrestarata, que la terminó empujando, pero fue una jugada enorme, inolvidable, sensacional, de Facundo Pellistri, que arrancó por derecha, pasó por uno, por dos, por tres, fue hasta el fondo, tiró el centro atrás y Giorgian con la calidad de Arrascaeta tocó la pelota para vencer el arco venezolano y poner a Uruguay a los 23 minutos 2 a 0 arriba Giorgian Pellistri de Arrascaeta 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés impresionante realmente impresionante la jugada de Pellistri como arrancó a velocidad piló para un lado, para el otro cuando parecía que se iba de la cancha, metió la pelota cortita para atrás por donde estaba de Arrascaeta para poner el segundo gol Venezuela se había serenado había empezado a complicar un poquito a Uruguay y Uruguay le pega este mazazo para jugar con más tranquilidad aún y sonrisa de oreja a oreja, lo hizo de Arrascaeta pero la jugada de Pellistri y el corazón de Godín para subir también, festejó Diego Alonso, lo gritó con todo se abrazan los jugadores gana Uruguay 2 a 0 va a devolver la pelota Rojet casi en el tramo final de la primera parte el cuarto árbitro la cuarta árbitra tiene ya el cartel electrónico en su mano para marcar cuánto más habremos de jugar va sacando Ventancur para Valverde Valverde de cabeza para Ventancur que domina en dos tiempos después sale elegantemente entre dos tocando con Matías Olivera Olivera deja la pelota para José Demas sale a presionar Machís José Macruza el pelotazo mal retrocede igualmente Araujo en gran esfuerzo gana frente a Soteldo y sale tocando para Valverde que cucharé a la pelota devolviendo otra vez para Araujo Araujo va sobre la mitad de la cancha larga pelota por izquierda para Derrascaeta la baja en el pecho va de la punta al medio no tiene Giorgian Giorgian para Cavani Cavani en el área le quedó a Suárez Suárez que gira le pegó cruzado rebotó llegó Giorgian toca para Cavani ahí está GOL GOL para mí hay Ops ahí GOL Uruguayo Cavani Cavani de chilena terminó metiendo la pelota sin arquero en el arco de Venezuela después de una gran jugada en donde Araujo peleó hasta el final el balón lo cruzó largo en dirección de Derrascaeta que vino de la punta al medio metió para Cavani la pelota entreverada le cayó a Suárez tiró a Suárez rebotó la buscó Giorgian la tocó y le quedó a Cavani arriba de espaldas al arco y Cavani dijo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? le pego nomás y la metió en el arco Uruguay 3 si el VAR lo confirma Venezuela 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés es la presión ¿no? el ejercicio de la presión de la lucha incluso de la presión hacia atrás como la que hizo en algún momento Uruguay para poder generar muchas situaciones poner ahí una situación de entreveros en los cuales consigue llegar a este gol y con otra gran participación de Derrascaeta que ha hecho muy buen partido pero bueno el VAR lo está revisando esperemos a ver qué pasa igual lo gritó con todo Cavani de chilena después se verá qué es lo que pasa todos abrazar al 21 si es por adelantamiento del arquero también debería ser amonestación para Liñez es verdad es verdad digo así lo marca la regla no sé si no hubo quizás sí y entre entre tanta discusión lo perdimos le va a pegar otra vez Suárez se vuelven a encender los teléfonos en las tribunas ahora va Luis otra vez ahí viene Suárez Luis llegó tiró gol gol uruguayo el arquero a la izquierda la pelota a la derecha y a los 7 minutos y medio Uruguay 4 Venezuela 0 Luis Suárez que en primera instancia lo había errado ahora no perdonó y Uruguay saca 4 de ventaja 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés bueno el barbie nos ayuda Suárez no no la tira suavecito sino que la tira a reventar y Uruguay pone 4 a 0 euforia de la gente una victoria contundente y Uruguay que crece también en eso que hablamos hoy ¿no? en esa achicar esa diferencia de goles que puede ser determinante a la hora de clasificar al mundial cuarto para Uruguay máximo goleador de la historia de las eliminatorias Luis Suárez con 28 goles supera a Lionel Messi